28 años y esta muerte no se esclarece. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ante todo, saludo a todos los panelistas y quería hacer una aclaración de lo que dijo Diego, que ninguno de los tres atentados ocurridos en Argentina, incluido el de Jardito, se pudo esclarecer. Todavía pasaron más de 30 años y no se esclareció ningún atentado en Argentina, no precisamente. Ese punto, Adalberto, que está usted mencionando, también nos deja para atrás, porque son causas con tanto interés, todos queremos esclarecer esas situaciones y no ha pasado con ninguna de las tres cuestiones. ¿Qué está detrás de todo esto, tal cual? Y los musulmanes, después de las familias de víctimas, los musulmanes somos los primeros que queremos saber qué es lo que pasó, porque hemos caído en una red de acusaciones terribles y bueno, entonces eso nos dañó y nos perjudicó como comunidad, por un lado. Absolutamente. Segundo, creo que yo quería agradecer un poquitito este tema y aclarar con mis palabras, para que quede claro ante la sociedad cuál es la posición de un musulmán en este momento con lo que ha pasado acá en Argentina y nosotros siempre hemos repudiado y condenado todo tipo de violencia, provenga de donde provenga, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, así mismo quería aclarar que sí, realmente se cumplió a 28 años de este lamentable suceso. Yo diría un atentado, como ya lo está hablando mucha gente, inclusive el padre lo ha reconocido públicamente, también en las series que él, le han firmado una serie en Amazonas, creo ahora, que está por salir y él lo hace público ahí, en La Rioja, y también lo hizo público en reuniones privadas, en almuerzo con gente agresiática y amigos, también dijo que el hijo recibió un tiro en la frente y el arma se... Él repetía eso, Adalberto Diego Esteves, él repetía, el expresidente Carlos Menem repetía que su hijo había recibido un tiro en la frente en reuniones sociales, digamos, más allá de que en 2014 lo hizo público lo del atentado. Reuniones en su casa, con gente, y aparte en la serie, lo aclara también, Diego. ¿Y en qué situación está la causa? Porque la información que teníamos es que esa causa se había archivado en el año 98 y que a partir de ahí no había procedido la investigación, pero según la información que tenés vos, Zulema Yoma o quiere impulsarla o ha impulsado esta causa en los últimos meses. Bueno, la causa nunca se cerró. La causa que quede estancada es un tema, es una cosa, pero quizás al cerraros otra. Nosotros confiamos plenamente en la justicia de que se pueda determinar y dictaminar de que eso fue un atentado, prácticamente lo dicen los hechos, las balas en el fusilaje, los 14 testigos que han fallecido, en forma trágica. Hay un montón de interrogantes que rodean a la familia. ¿Vos viste el cuerpo de Alberto? Es clave esa pregunta, porque sos el titular del cementerio islámico, ¿no? ¿Viste el cuerpo de Carlos Súnior? Lo vi, lo vi en la asumación, cuando fuimos, estaba con Zulema en Zulemita, fue algo muy triste, muy lamentable, rememorar esos momentos de vuelta, cuando no ha podido cicatizar ese dolor todavía en la familia, pero Zulema, por supuesto, pelea también por todo esto, porque ella está convencida desde el primer día que la política le llevó al hijo. Adalberto, perdón, Diana, en algún momento yo escuché, no sé, corregime por favor, si no es así, que Zulema en varias oportunidades dijo que ese no es el cuerpo de Carlitos y que inclusive se hablaba de que el cuerpo no estaba completo. ¿Qué hay de cierto con respecto a esto? Bueno, de eso es lo siguiente, en la última asumación, Zulema reconoce que es el cuerpo, pero el cráneo no está en el cuerpo, y el cráneo no está enterrado, está enterrado el cuerpo, pero no el cráneo, y parte de un brazo no es de él tampoco. ¿Y dónde está el cráneo? Bueno, eso seguramente quedó en la morgue o quedó en estudio, por eso la casa no se cerró todavía. Adalberto... Estamos esperando que se cierre para que se pueda esclarecer. Adalberto, soy Diana de Glau, y en principio quiero pedirle disculpas si cometo algún tipo de falta de información que no tenga, pero quiero consultarle porque ese punto es fundamental. Estamos hablando de un cuerpo que hay gente que dice, o algunos presumen, que no tiene cráneo. Tengo entendido que para la religión musulmana, a la hora de enterrar un cuerpo, tienen ciertos procedimientos de, pido mil disculpas de antemano si no lo digo correctamente, pero de lavar el cuerpo, de hacerles determinados rituales, de ponerlos en unas mantas blancas y demás. ¿Eso no se cumplió con el cuerpo de Carlitos? El cuerpo de Carlitos estaba destrozado, estaba destrozado y se peló cajón cerrado. Pero la inhumación se hizo con respeto a los ritos islámicos, por supuesto, con el rezo, con todo lo que concierne a lo que es el espíritu nuestro. Pero usted entonces habla que no tenían un cuerpo en sí, no hubo un ritual al que cumplir porque el cuerpo estaba destrozado, dice usted. Estaba destrozado, sí. Vuelvo a repetir, estaba avaliado, estaba destrozado el cuerpo. Entonces no se puede en un cuerpo destrozado que es apañarlo, como corresponde. Entonces, bueno, hubo que velarlo y bueno, fueron momentos muy tristes, pero sí... ¿Y quiénes estaban presentes ante ese ritual que no se pudo completar? Bueno, había mucha gente, mucha gente, estaba el presidente de la nación, el padre, con su gabinete, estaba el shei, estaba el cura, había gente de otras religiones acompañando ese momento, que fue un momento muy difícil. y bueno, esto realmente fueron momentos cruciales para la familia y hasta el punto que su lema pobre ya no... ni fue ese día, en una nación no fue porque esa estaba destrozada. Pobre... Adalberto, le hago la siguiente pregunta, porque los indicadores en un sentido o en el otro pueden llegar a establecer alguna duda, si fue un atentado o no, lo que a mí no me representa ninguna duda fue la carta de Mario Aguilar Risi, agente de inteligencia con aviso de retorno 8804, con fecha 16 de febrero de 1995, que dice que advierte que los hijos del presidente debían ser cuidados muy especialmente hasta después de las elecciones, porque algo grave les iba a suceder. E incluso advirtió que el propio Carlitos Menem podía llegar a tener un episodio y habló de asesinato mientras volaba su helicóptero, el helicóptero de Emil Shoma, sabemos que era del tío del presidente, y ese día ocurrió una serie de movimientos con la custodia personal, algo que le llamó poderosamente la atención a su lema. ¿sabés algo de esta carta en particular? Yo, de la carta no sé tanto, pero no importa, más allá de la carta, es verdad que los hijos del presidente estaban amenazados, el padre lo sabía y quería tenía mucho quizás más miedo en ese momento que su lema hacía blanco porque lo acompañaba a él en la gira, pero bueno, resulta que realmente la amenaza se cumplió porque el hijo perdió la vida, o sea, sí, es verdad, es verdad que estaba amenazado, sí, el padre estaba muy preocupado y te digo más, yo al padre lo visitaba toda la semana en la casa de la calle de Echeverría y te puedo asegurar cada vez que tocábamos el tema de Carlitos se quebraba, pero se quebraba más. Adalberto, vamos a ese punto. Pero, o sea, ese llevó un peso terrible, un dolor terrible, nunca pudo reparar él, ¿me entiendes? Sí, claro, claro que sí. Adalberto, un dato, justamente iba a ser una pregunta pero la cambio por este pie que acaba de dar. Hasta hace no muchos años Carlos Menem en una comunicación con Radio La Red había dicho que él tenía algo más para declarar y que lo iba a hacer esa semana, algo que alegró a Zulema Yoma que se había revinculado con el expresidente, pero finalmente no declaró, digo, se llevó un secreto a la tumba, tenía conocimiento de quién podría haber matado a su hijo. Yo creo que se llevó un dolor terrible, yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que se llevó un dolor terrible, un peso, una carga terrible porque él mismo, él mismo supo, lo dijo, lo manifestó, que fue un atentado, por supuesto, al no esclarecerse lamentablemente, bueno, pasaron los años, pero eso se lo llevó, yo te puedo asegurar porque yo he hablado con él, lo veía, quedado, lo iba a visitar de la casa y lamentablemente es un momento muy duro que pasaba cada vez que nombramos. Pero perdón, podría haber aportado más información, pasado tanto tiempo eligió el silencio más que la calma para su esposa o le habrá dicho algo a su lema que todavía no sabemos. No, 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 eso es lo que dijo, lo hizo público, lo que pasa es que también el doctor Mene es muy respetuoso a la justicia, también está esperando que la justicia y también es lo que corresponde porque es un hombre, siempre fue un hombre democrático y nadie lo puede, nadie lo puede negar eso, entonces, sí, sí, lo saluda Matías Vázquez y quiero hacer esta relación, el viernes 17 de marzo se cumplen 31 años del atentado en la Embajada de Israel, esto fue el 15 de marzo del año 95, ¿quién fue el entregador? Si uno hace una relación porque siempre se habló de que la misma gente que había estado detrás de la organización de la Embajada de Israel y ese atentado tenía que ver con este atentado y usted cuando comenzó la charla habló de cierta conexión, si le pregunto como un amigo, ¿usted en su cabeza sabe quién pudo haber sido el entregador? No, disculpenme, yo no hablé de ninguna conexión en ningún momento, yo dije que los tres atentados no fueron agradecidos, es distinto, yo nunca asocié nada a nadie. ¿Pero puede haber una conexión? No, yo no lo sé, todo eso la verdad es que te conozco. No, no, claramente, Alberto lo que dice es que son tres atentados tremendos que están sin esclarecer, eso es lo que dice Alberto, pero él no encuentra una conexión. Claro, en la conexión aparece una palabra que es Hezbollah, un grupo terrorista de Medio Oriente, pero también hay otra, me gustaría... Ojo, vamos a aclarar la información, ojo que Hezbollah en la ONU, por ejemplo, no está visto como un grupo terrorista, está visto como un partido político de un país, eso también hay que tenerlo cuenta para que... Digo, algunos sí lo toman como un grupo terrorista y otros no. ¿Qué dice Alberto? Sí, Diana, sí, escucha, lo que dijo Diana es verdad, es un partido político del Líbano, pero aparte de esto, yo quiero dejar en claro ahora que los musulmanes son víctimas del terrorismo y lo voy a manifestar de la siguiente forma, hay grupos minúsculos que quieren representar el Islam cuando no lo representan, hay grupos que se hacen llamar Estado Islámico, cuando el Islam prohíbe matar a un ser humano sin ningún motivo, es como salvar una vida hasta robar a la vida de la humanidad, o sea, que hay grupos minúsculos que quieren quizás inculpar a los musulmanes de hechos que nunca tuvieron nada que ver y les puedo asegurar que los musulmanes en Mesquita, en el Medio Oriente, en los países del Golfo, están sufriendo las consecuencias porque hay cientos y cientos de muertos y lo estamos viendo en los medios, algo que sale en los medios y otro que no sale. Es muy interesante lo que dice Alberto, como él forma parte de la comunidad islámica en Argentina y se encuentra, se siente afectado por esta falta de esclarecimiento. Eso es lo que está diciendo, es muy valioso que lo diga Alberto en este espacio de televisión. Sí, Diego. Otra. Sí, Karina Jadira, es verdad, es verdad, yo, imagínate, soy un hombre grande, yo hace 50 años vengo trabajando al lado de la comunidad, me formé al lado de la comunidad y conozco todo esto y conozco lo que piensa musulmán, el sagrado Corán, leo la Biblia, hablo con rabinos, hablo con curas, soy un hombre ecuménico y sé lo que piensa cada religión, cada religión piensa por el bien y por la paz, eso es lo que es el verdadero creyente, no estos grupos que quieren representar a ciertos sectores en los cuales, lamentablemente, los musulmanes somos víctimas de todo esto y después, seguro es que es verdad, todos estos grupos que yo nombré hace un rato, Estado Islámico, o Alcaera, no tiene nada que ver con lo que es el Islam, la última le hacemos, la última pregunta Alberto. La tercera teoría, una es el accidente, la otra algún grupo terrorista y la tercera, la teoría narco, en algún momento apoyada por la familia de Silvio Oltra, también una ex de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, que declaró que efectivamente esto había sido un ajuste de cuentas producto de un negocio narco, y Juan Gabriel Lavaqué, autor del libro Carlitos, el hijo de su lema, apoya como principal tesis lo mismo, el ajuste de cuentas narco. Adalberto, vos escuchaste respecto a esta versión y qué opinás al respecto. No, yo esa versión no la escuché, pero lo que pienso es que fue un atentado, aljudicarle el motivo que sea, pero eso es un atentado, eso yo me quedo en ese tema, para mí fue un atentado, pienso igual que la familia Menem, que la familia Yoma, pienso tal cual, yo estoy muy circunstanciado con su lema desde el primer día, porque yo acompañé 20 años al presidente al lado de la tumba del hijo, y a mí me tocó hablar con todos en los momentos más difíciles, y sé lo que su lema ha sufrido, y lo que sigue sufriendo, hoy hablé con ella, hoy, y estaba quebrada, estaba quebrada, imagínense, una madre que todavía, todavía, no se pudo, quizás un poco, esclarecer también lo del hijo, que para ella es importante, no importa quién haya sido el culpable para ella, me parece que fue un atentado, y bueno, el que fue, solo Dios sabrá quién fue responsable, y bueno, ahí está, ella, lo que quiere es eso. Adalberto, mira, justamente, cuando Zulema visitaba los estudios de televisión, generalmente acompañada por Zulemita también, por ahí después se quedaba hablando, y Zulema hacía hincapié en el hecho de que le pegaron cinco tiros al helicóptero, y ahí se produjo una especie de sisma, porque hay una pericia que dice, no, son esquirlas, como sacándose encima el hecho, pero hay fotos donde se ven claramente cinco balazos. Como si fuera habitual que hubiera un helicóptero con tiros. Pero partes del avión que desaparecieron, partes del helicóptero que desaparecieron. Porque Zulema pide que se vuelva a periciar eso, esa perita la hace la UTN con el Conicet, y más luego, Gendarmería dice, bueno, qué sé yo, podemos hacer otra pericia, y ahí es donde dice, aparece lo que dice Luis, desaparecen partes del helicóptero. Zulema está convencida que al hijo lo bajaron a balazos. Perdón, te sumo nada más a este dato, Lukow es el primero que en el 97, Cari, dice que son impactos de bala. A los pocos días es asesinado en un robo donde no le robaron nada, y a los dos días de este asesinato quien lo asesinó apareció muerto. Sí, toda una locura, realmente toda una locura que ojalá en algún momento se esclarezca. Adalberto Azad, te agradecemos mucho este espacio de comunicación, ¿querés agregar algo más? Sí, un segundito. Sí. Lo que quería decir que en un viaje que hizo Zulema con Zulemita fue una artesa, en Texas es donde se pavijó el helicóptero, y ahí ellos ayer ellos constataron de que el helicóptero fue baleado, lo más duro fue cuando volvieron al hotel y Zulemita cuando va a acostarse encuentra una bala en la cama de ella y estaba custodiado por supuesto el padre del presidente estaba custodiado por gendarmería y esa bala se quedó el cónsul argentino de Estados Unidos se quedó con esa bala. O sea, esto también no tiene que ser un mensaje, prestemos atención a todo esto.